El compositor sonorense Arturo Márquez habló sobre el contenido de sus composiciones y destacó el trabajo de los jóvenes hoy en día. ¿De dónde va a llevar esta nueva generación? Pero sobre todo con aspectos de la justicia, la leyenda de Emiliano, la de Juárez a Maximiliano, Alas a Malala, son dos de antes, de mucho antes. Sí, mi música tiene que ver mucho con estas películas. Las hondas que la compuse en el 94, es cuando estaban las luchas apartes. Como parte de su participación en el Festival Alfonso Ortiz Tirado, el compositor dirigió a la Orquesta Filarmónica de Sonora. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, enviados Notimex.